¿Aún no saben qué hacer este fin de semana? Aquí les cuento los planes que hay en Bucaramanga. Este 22 y 23 de abril llega a Neomundo la gran feria inmobiliaria vanguardia en alianza con Camacol Santander. Este evento no solo reúne a constructoras sino también a entidades financieras y marcas que le ayudarán a tener el hogar que tanto desea. Entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche recibirán asesoría personalizada para comprar vivienda nueva en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Encontrarán la opción que más se ajuste a sus necesidades en construcción, sobre planos o para entrega inmediata. Así que los esperamos este sábado y domingo. Y este 24 de abril arranca Visitarte, un programa de salas abiertas que irá hasta el 29 de abril y que pretende acercar a toda la familia al arte, el patrimonio y la cultura. Serán varios circuitos en los que podrán disfrutar de diferentes exposiciones en varios centros culturales de la ciudad como el Centro Cultural del Oriente y el Teatro Santander. Los horarios irán de lunes a viernes de 8 a 12, de 2 a 5 y el sábado de 8 a 5 de la tarde. Y desde este 20 y hasta el 23 de abril se vivirá la fiesta de graffiti y cumbia en el barrio Albania en la Comuna 14. Más de 12 artistas se reunirán para llenar las calles de color. Además habrá presentaciones musicales, proyección de cortos audiovisuales y hasta un mercadillo para que apoyen el talento local. Este fin de semana ya podrán disfrutar de Evil Dead Rise. Ha obtenido una calificación casi perfecta de la crítica pues muchos aseguran que es la mejor de la franquicia. Pues logra ser divertida, sombría, absurda pero sobre todo entretenida. Es perfecta para quienes buscan muertes retorcidas, fuerzas demoníacas, comedia negra y horror. Si no saben qué más ver en HBO Max, Barry es una buena opción. Sigue la vida de un ex militar que se convierte en un asesino a sueldo pero que descubre que quiere ser actor. Son tres temporadas llenas de personajes excéntricos desde el protagonista hasta el falso profesor de teatro. Es una comedia llena de escenas de acción. Gracias por seguir conectados con los recomendados de Vanguardia. Recuerden que pueden ampliar esta y mucha más información en nuestro portal web vanguardia.com. Nos vemos la próxima semana. Chao.